Interesarse por los demás no es algo que puedas forzar, porque el interés tiene que surgir de ti, por algo que la otra persona te transmite. Pero hay una parte de nosotros que también podemos permitirnos saber de los demás, como permitirnos preguntar, permitirnos acercarnos al otro, simplemente con la curiosidad que cualquier niño podría tener. Muchas veces no nos interesamos por los demás por nuestro miedo, porque creemos que podemos invadir al otro con nuestras preguntas, porque creemos que podemos incomodar al otro o parecer entrometidos. Aunque la verdad no sabemos si la otra persona puede sentir incomodidad, así que también puedes decirle que te cuente hasta donde quiera contarte y ya se irá autorregulando la otra persona. Si tu curiosidad e interés por el otro es real, no solo les resultará halagador, sino que hará que podáis conectar más fácilmente. Así que vamos a ver 3 formas de poder interesarte por los demás. Lo primero es formular preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las preguntas que empiezan por ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Es decir, preguntas que esperan una respuesta más elaborada por la persona que contesta que un simple sí, no o cualquier otra palabra simple. Por ejemplo, ¿Cómo sería tu vida soñada? ¿Qué es lo que esperas de tu vida? Son preguntas totalmente abiertas donde la otra persona te puede contestar casi cualquier cosa porque no hay ni límites ni barreras. Ahora bien, a este aspecto también me gustaría añadir otro. Y es que no seas una ametralladora a preguntas, porque muchas veces las personas también necesitan saber de ti para poder abrirse ellas. Así que aunque no te hayan preguntado, atrévete a hablar sobre ti, a contar tu historia o al menos parte de ella, para que las demás personas puedan también conectar contigo a través de lo que tú cuentas. Y no, no, eso no es ser ególatra ni egocéntrico si lo haces de vez en cuando y con la intención de que la otra persona se sienta más cercana a ti. Eso es tener la capacidad de abrirse, aunque sientas algo de incomodidad. De hecho, pedirle a otro que lo haga con tus preguntas y no poder darle tú la confianza de hacerlo es un poco incongruente. Nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo para que los demás también lo hagan. Y cuidado con necesitar el pretexto perfecto, porque a veces puede ser una excusa para no hacerlo. El segundo punto es la escucha activa. La escucha activa no solo es escuchar con tus orejas, sino también con tus ojos e incluso con tu intuición. Es que estés centrado en lo que te dice la otra persona, sin juicio, sin pensar en qué vas a decir tú después. Escuchar con atención y respeto, porque cuando escuchamos y nos escuchan activamente, se nota. Se nota porque estás mirando a la otra persona y asientes mientras te habla, algo que crea confianza y cercanía. Y porque tus preguntas son relevantes con lo que te está diciendo y no cambias de tema a algo tuyo o a cualquier otra cosa. Realmente, interesarte por los demás es saber escuchar y dar tu opinión cuando te la piden o cuándo te dan permiso para ello. Siempre desde el respeto, el no juicio, porque cada uno vemos la vida desde un prisma diferente y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Desde esta posición nunca vas a ser una persona entrometida. El tercer punto es tener curiosidad real y genuina. Sin curiosidad real y genuina no vas a ninguna parte, ni tú ni nadie. Primero porque eso se nota y segundo porque estar esforzándote por conocer a alguien que no te importa ni te interesa lo más mínimo no tiene ningún sentido. Si estás hablando con alguien que no te interesa, tienes dos opciones. La primera es no seguir hablando porque no te apetece y tampoco debería importarte dejar de hablar con esa persona. Y la segunda opción es tratar de averiguar qué tiene esa persona de interesante, de diferente, qué tiene esa persona por la que puedas empezar a estirar del hilo y que te pueda interesar de verdad. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.